Algunos jugadores en su colocación se ponen tan rígidos y estáticos que parecen estatuas y duran tanto tiempo que parece que se quedaron dormidos. Este es el resultado de procesar demasiada información. Cuando el jugador está congelado ante la bola, el inicio del batswing tiende a ser arrebatado y violento, haciendo del ritmo su primera víctima. La solución para pasar de la colocación a un take away savvy uniforme es el waggle y el swing trigger. El waggle es el movimiento del cuerpo y del bastón antes de iniciar el batswing. El waggle libera la tensión, relaja los músculos y pone al cuerpo en movimiento. El swing trigger es simplemente un movimiento inmediatamente después del waggle que indica el arranque del batswing. Bien, veamos algunos de los waggles más comunes. El sube y baja, menear el bastón, el waggle take away. Mantener el bastón flotando es parte importante de estos waggles. También tenemos el hormiguero en los pies, el mira la bola, mira el objetivo y menear el trasero. Experimienta con ellos y adopta los que mejor funcionen para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!